Hola chicos y chicas, me llamo Marian y os presento a mi canal MS Welly con G, luces, cámara y acción. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos al canal Nuevo Comunicado por parte de los supermercados Mercadona este jueves 7 de mayo de 2020. Recordad, si no me sigues por Instagram que es arroba meswelly.info, las historias de YouTube, os lo he comentado y también por el grupo de Facebook, a partir del lunes 11 de mayo, el horario será desde las 9 hasta las 8 de la noche y a partir de 14 de mayo, al igual que lo está haciendo Carrefour y Lidl, que recordad que os he dejado por YouTube, también por la comunidad, que este jueves se puede, veremos ahora rápidamente el rabo de cocina, se puede comprar 199 euros. Pero vamos a ver el comunicado de los supermercados Mercadona, recordad que en el día de hoy también hemos visto, pues, en nuevos puestos de empleo que están buscando en este mes de mayo, otra información que ha publicado Mercadona. Y como os digo, a partir de este 11 de mayo, el horario será de 9 a 8 de la noche y a partir de 14 de mayo, pues van a vender lo que son mascarillas. Mascarillas higiénicas, no reutilizables, del iPlus en las tiendas. Vamos a ver el comunicado, actualización de este 7 de mayo, como hemos visto durante todas estas semanas. En cumplimiento del artículo 10.2 del Real Decreto, por el que se declara el estado de alarma, pues Mercadona, con el objetivo de proteger la salud y seguridad de los clientes y trabajadores, vemos que las medidas que han ido adoptando son los días 16, 19, 23 y 26 de marzo y el 3 de avril, complementándola con otras adicionales que entran en vigor el lunes 11 y el jueves 14 de mayo. Vamos a ver las recomendaciones generales para los clientes. Se informará a los clientes de las recomendaciones generales, acudir solamente a una persona, no acudir a realizar la compra a personas que formen parte de los grupos de riesgo, personas que tendrán preferencia para acceder a sus compras en las tiendas, pues vemos personas de movilidad reducida, discapacidad, embarazadas, se debe espaciar la compra a lo largo del día, por solidaridad realizar la compra con agilidad y rapidez, no almacenar innecesariamente productos, pagar preferentemente al igual que otros supermercados con tarjeta, evitar el dinero en efectivo y la responsabilidad última de cumplir las recomendaciones de aforo y máximo, implantadas, recaen las propias personas que deben respetarlas. Para continuar atendiendo a los colectivos más desfavorecidos, se reactivan los procesos de donación de productos de primera necesidad, comedores sociales, banco de alimentos, toda esta información la estamos viendo durante estas semanas en el canal y también nos dice que igualmente y al objeto de dar respuesta a una necesidad actual de nuestros jefes, Mercadona a partir del jueves 14 de mayo va a empezar a incorporar a su surtido bajo la marca Deli Plus, pues mascarillas higiénicas no reutilizables, el pack son 10 unidades y el precio será de venta de 6 euros. Las medidas en los supermercados las estáis viendo al igual que en otras ocasiones, el aforo, la responsabilidad de ordenar el aforo recae del responsable del establecimiento, el aforo máximo que garantiza la distancia será de un metro preventiva y en la vía pública pues habrá una distancia mínima de un metro. En el caso del interior del local nos vuelven a indicar que se garantiza la separación mínima de un metro y que el horario a partir del 11 de mayo, recordamos que los horarios de este y de otros supermercados han ido cambiando, será de 9 a 8 de la noche y el abastecimiento y surtido nos dice que están reforzando y garantizando el suministro de productos básicos y de primera necesidad, recordad que por el 20 de abril vimos que en Getafe había una colmena donde se suministraban a ciertos códigos postales de Madrid, al igual que hay una colmena en Valencia y en Barcelona y que además si vais al portal de empleo que hemos visto, pues estaban buscando personal para las instalaciones de Getafe entre otras, como hemos visto también en el día de hoy 7 de mayo. Luego nos dice un poco las recomendaciones y medidas internas, que las hemos visto ya en anteriores ocasiones y esta es la última actualización de hoy jueves 7 de mayo, por tanto nos cambian el horario y vamos a tener mascarillas 10 unidades a 6 euros. Nos vemos en otro vídeo y antes de eso recordaros que si eres cliente de Lidl está a la venta lo que es el robot de cocina, que veremos más características de este en otro vídeo. Hasta el próximo vídeo, chao!